¡Suscríbete al canal! ¿Te sabes algún cantante del 2000? No lo sé, pero si rapea como tu MC, de verdad no lo quiero oír, porque escucharme es rapear, que rapeando soy feliz. Si hago preguntas buenas, después me valoran. No lo sé, no soy jurado, cómeme la polla, yo tengo que soltar lo mejor que salga de mis neuronas, para poner bailando la gordaca ahora. ¿A ti también te vetaron de las Pandoras? ¡Eso es cierto, mi compa! ¡Entonces muerte a la organización! ¡Con mi hermano, libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! Y tú tienes libertad por tu presión, ponte una paja, gordo gordinflón, me da pereza encima ver tu cabezón. Si te pago 10 euros, me la cascas. ¡Lo siento, compadre! ¡Otra persona va a hacer la oferta y vale, pero yo no tengo gustos lamentables! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Dale, hermano! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, duro! ¡Chop! ¡Responde el máster! ¡Ok! ¡Chavales, caña bueno arriba para máster uno! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Dale! ¿Por qué lloras cuando consideras que te tongan? Porque llevo mucho tiempo en esta onda. Y tontos como tú que llevan ocho tiempo que me comen la polla. ¿Honda, haces una descripción a tu cuerpo? No, onda la de David y Goliat te lo demuestro. Pero tiro la piedra y no escondo la mano para que vean los restos. ¿Y abren las aguas como Moisés? Sí, como las piedras de tu ex. La del riñón. Salí con la solución del 3D. ¿Era fea de cojones? ¿Es que te gusta mi ex? No lo sé. Porque con la luz apagada y una bolsa todo se puede ver. No era broma, ¿caso conoces lo que es una mujer? Sí, sí, sé lo que es una mujer. Como mi madre, que mi padre la violó y salí yo, hijo del desastre. ¿Por eso eres una vaca que muje? Sí, sí, la vaca de Milka. Pero bueno, en verdad lo entiendo. La vaca de Milka siempre hace colaboraciones con Oreos. ¡Tiempo! ¡Fuerza el ruido! ¡Ok! ¡Que ya no bailo ni una! ¡Parece mentira! ¡Por que los pollacos estos no me conozcan! Yo no me bailo a la primera como el socio. La primera se piensa y no estoy en esa onda. Pero si yo no he bailado y me has tirado eso. Y una cosa te digo yo en la pista. No baila nunca, dice el coleguita. Protesta contra eso, soy nutricionista. Eso es una mierda. No se lo cree nadie. En la ronda anterior me has dicho que te enseñe un baile. Estaba a cautar de testigo. Ahora tú eres un don nadie. Te lo digo de verdad. Es cierto, mi hermano te quería ver bailar. Pero con ese cuerpo tienes tanta obesidad. Quería comprobar si existe algo de agilidad. Existe agilidad, te lo explico. Estoy muerto y vivo bailando un limbo. Y como el que está en la cuerda del hip hop. Bailas el limbo y el limbo es tu sitio. Porque no es tan buen humano, más no es merecido. Mientras tanto yo no estoy bailando un limbo. Acabo en el cielo porque creo que el cielo es mío. Sí, sí, no lo entiendo y lo sé. Pero a ti yo te reviento. Esto es American Dad. Porque te vas a estrellar y vas a ver a una mujer en el desierto. ¡Uy Dios! Voy a ver a una mujer en el desierto. Pero eres un gilipollas. Yo veo a una mujer en el desierto. Y el desierto es su coño cuando tú las tocas. ¡Ruido! ¡Pum, pum, pum! Muy bien. ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Que le llama a este ruido de la papasabio!